Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir al fútbol, claro. La cruzan al medio. Logran cortar el centro. Ahí saque lateral. Estabilita. Atención que el remate pegó en el palo. Estuvieron cerquita de marcar. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. La saca fuerte hacia arriba. La va sacando fuerte hacia adelante. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Envío largo del arquero. Envío largo del arquero. ¡Qué polenta tiene este jugador! No se la pueden sacar. Grujic. No se la pueden sacar. Grujic. Por el momento, no se pueden sacar distancias. Grujic. Grujic. La tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Amarilla por simular. Qué tontería, por favor. Se cayó solo nomás. No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar. El arquero la manda lejos. Trabal lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. El juez invalida la jugada. Instancias de línea. Posición fuera de juego. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Pero esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Porto ha hecho una muy buena primera mitad. Muy buena. Fue asociado. Buenas transiciones. Supieron lastimar desde la posesión. Pases precisos, criteriosos. En general fueron unos buenos 45 minutos. Pese a la falta de gol. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. ¡Gracias! 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 Todo listo. Se acomodan los protagonistas y el complemento ya se está jugando. Porto ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Gracias! Viene al centro sobre el área... ¡Quieres sorprender con el córner corto! Allí va, quiere hacer daño por afuera La cruza sobre el área ¡Tira! Excelente jugada la que armaron Con un paso enorme Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Se la saca de encima Grujic, la tira hacia adelante Esto sigue 0 a 0 Esta es clara, puede pegarle Se anticipa y la aleja del área Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Revienta el peligro y lo saca violentamente Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper La defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Estamos en el final A ver si muestran un poco más de ideas Por ahora los delanteros no pueden encontrarle la vuelta Iván Marcano Así le está marcando la infracción El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Y aquí no ha pasado nada Pica el balón Esto es saque de banda Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Mucho orden Mucha táctica Mucha estrategia Mucho criterio para defender Muchachos Se olvidaron de los goles Lo más lindo que tiene el fútbol Las actuaciones de los arqueros Fueron impecables Pero esto Esto ha terminado Cero a cero ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La Torre? No creo que estén Muy satisfechos con el resultado Pero ante la imposibilidad de ganar También es importante No perder Amigos del fútbol Llegamos al cierre De esta transmisión Una jornada Puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego La Torre Buenas noches Gracias por ver el video Gracias.